Hola de nuevo, seas bienvenido a otro nuevo video. Esta vez vamos a hacer una sabrosa salsa de jumiles con chiles apátskla con el miltomate. Así que acompáñame porque vamos a preparar un buen desayuno muy ranchero. Bueno, tengo por aquí este miltomate. También es conocido como tomate de milpa, tomate milpero, tomatillo o tomatito. Este miltomate tiene un sabor así como dulcecito a la hora de que lo tatemas. Bueno, le va a dar un sabor bien especial a nuestra salsa. Vamos a estarlos cuidando constantemente porque como son pequeños vamos a estarlos ahora sí que mendeándolo porque este es fácil de quemar. Mira, por aquí te presento este chile. Este chile es muy especial porque este me lo trajeron desde un municipio que está en el estado de Guerrero que se llama Apátskla. En este municipio de Guerrero se da este chile criollo y de ahí viene su nombre, chile apátskla. Entonces este chile es de Apátskla, Guerrero. Por acá voy a poner a cocer unos 5 o 6 chilitos y los voy a tatemar un poco. Vamos a estarlos dándoles sus vueltas para que tostemos de los dos lados. Por acá este miltomate ya quedó cocido. Este se coce bastante rápido. Como es pequeño requiere un tiempo de cocción más corto. Y bueno, este no puede ser un desayuno o un almuerzo si no lleva los huevitos. Voy a poner a calentar un litro de agua y voy a agregar algo de sal. Después ya que está caliente el agua voy a agregar los huevos para que se cozan. Y ya que estamos en esto del desayuno ranchero hay que hacer las cosas bien. Vamos a hacer unas tortillas a mano porque esta salsa se tiene que disfrutar a lo máximo. Así que esto todavía le va a dar un toque extra. Vamos a hacer unas semillas doraditas de calabaza. Vamos a agarrar una bolita de la yema de nuestros dedos masa y la vamos a mezclar con agua. Y vamos a agregarle algo de sal. Revolvemos muy bien y agregamos esta mezcla a las semillas. Al principio van a quedar estas semillas un poco como que aguaditas. Pero esto se va a componer a la hora de que vamos a estarlas dorando. Así que vamos a ponerlas a dorar. Estas semillas requieren también de cuidado. Se cocen a un fuego medio. Cuando estén totalmente doraditas luego se van a sentir, se van a sentir ligeras. Es más, cuando ya están las semillas a veces empiezan a explotar como si fueran palomitas de maíz. Pues cuando una que otra ya empiece como a explotar ya es hora o ya es tiempo de que saquemos las semillas. Bueno pues estas semillitas ya están. Son fáciles de hacer. Y por acá pues ya está ¿no? Ahora ya viene nuestro ingrediente estrella. Lo que va a hacer que le dé este toque especial a nuestro desayuno que es el jumil. Puedes tostarlos o echarlos así crudos. Vamos a hacer la salsita en molcajete. Le va a dar también otro toque extra. Yo agregué un poquito de agua y vamos a agregar todos los chiles a pascla. Todo el chile criollo y lo empezamos a moler. Agregamos un poco de sal. Ya tengo el término deseado de mis chiles así que voy a agregar el miltomate. Y mientras hacemos esta salsita quisiera contarte una breve historia. Cuando yo era pequeña pues me gustaba pasearme entre las milpas de mi papá. Y le gustaba sembrar este tomatito debajo de las milpas. A mí me encantaba recorrer las milpas y empezar a buscar estos tomatitos. Y bueno yo iba, los agarraba y los que ya veía maduros pues los recogía y hacíamos una buena salsa. Vamos a agregar el ingrediente estrella, el jumil. Este jumil también es de Guerrero en el estado de Morelos. Y Guerrero sé que se dan pues el jumil en los cerros. Ya tengo la consistencia deseada de mi salsa. Ya está lista esta salsa para comer. Así que vamos a empezar con este desayunito o este almuercito ranchero. Y ya aquí la mesa está servida. Por aquí tenemos las tortillas de maíz hechas a mano. Tenemos aquí la salsa de jumil. El quesito fresco, no podía faltar. Semillas, pues los huevos duros. Y tenemos por aquí pues el quelite que es el pápalo. Con esto hemos finalizado este delicioso, rico desayuno. ¿Qué te ha parecido? Dime, ¿tú has comido esta combinación de esta salsa de jumiles? La verdad es que están muy sabrosos. Yo los como desde pequeña y la verdad es que una de mis top salsas es la salsa de jumil. Y aquí nuestro ingrediente estrella fue el jumil. De verdad que está muy sabroso y si tienes la oportunidad de probarlo, pues te invito a hacerlo. Es uno de los insectos más sabrosos que se pueda comer en este país que es México. Con esto hemos finalizado este video. Espero que te haya gustado. Muchas gracias a todos los nuevos que se han estado suscribiendo al canal. Nos vemos hasta la próxima receta. Chao. Chao. Chao.